¡No sé! ¡Tu vehículo llegó! de accidentes de avión ¿Eh? ¿Me ha adelantado? A mí me pareció algo más o menos como se hace y toda la onda ¿Me entienden? Bueno, vamos a jugar ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡No contain engine failure! ¡Wear oxygen masks! ¡Prepare for a crash landing! ¡This is Captain! ¡Brace for impact! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, Dios morir! ¡Chicos, casi me muero! ¡Esto es malísimo! ¡No manches! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Chicos, vamos al accidente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse, denle like y comenten si les gustó el video y cómo sobrevivir. Así que bueno, vamos a dejar de grabar. Ok, adiós.